La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morocha Morocha Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Ya estamos acá, ya hemos llegado, ya estamos emperifollados, todos maquillados Todos preparados Todos qué? Todos preparados Todos preparados Ansiosos Hasta el Coti se me puso Rimmel hoy Y se me pintó los labios, pero como negra en baile ¿Cómo está? Buen día, buenas tardes, buenas noches Mucho gusto, ¿cómo le va? Pero maravillosamente bien, contento y feliz ¿Cómo está el público también? El público, miro, con un ansia de saber Hoy hacemos una receta con todas las letras A ver Con todas las estrellas A ver Con todos los nombres Bien, ¿qué? Hacemos unos pancitos Ah, pero qué delicia Nada más rico que el olor a pan en casa El olor a pan recién hecho y el olor a la levadura Nada más rico que comer Que comer un pancito recién hecho Calentito Un pan casero Pero es un pan especial No sé Más especial todavía Una caricia al alma Porque aparte de tener todo nuestro amor Tiene también adentro jamón y queso Ñandellara y todas las tupas Tupas Vamos a rellenar con jamón Jamón San Blas Y quesito El patrón, señor San Blas El patrón, señor San Blas El que ameniza la función Nada, les enseño a hacer la masa Que la pueden usar para hacer con este O sin relleno Ya pueden ir eligiendo ustedes Nada, es muy fácil Y se tienen que quedar hasta el final Para poder aprender a hacer estos pancitos Qué cosa más deliciosa ¿Vos te gusta el pan casero, mi querido Coti? Es una locura ¿Vos sabes hacer o no? No Nada ¿Tu esposa? ¿Tu novia? ¿Tu algo que tengas? No cocina luego, ¿verdad? Ya dormía Ni hace los géneros ni pareces Ah, claro Ni la perezosilla Vos no te enamoraste de una de tu raza Pues te enamoraste de una perezosa Este coti me cae bien a mí A mí también A mí la que me... Pero la que... Debo ser sincero, ¿eh? La que me pone los pelos de punta Pelos que no tengo Es la chicuela esa ¿Cómo se llama? Pepsi ¡Ay! Cuando viene con el diccionario Abajo el brazo Porque habla y no se cae más Pobrecita Hay que escucharle a las personas A veces Por ahí necesita hablar No la escuchan en su casa Pero ella tiene hasta novio Nos contó Que era austriaco ¿De dónde lo que era de viernes? Un panchastrack austriaco No, un chorizo viernes Ah Un chorizo viernes Era señorita enamorada Por eso es que anda por ahí Como loca Mi vida Es divina Capaz que venga hoy Ojalá que venga Y así ya la... La entrevistamos completo La entrevistamos Y que nos cuente bien Muy bien Y a ver si nos invita al casamiento Claro Ay, yo la veo a usted Yo le voy a hacer la parte de Katherine Por favor Empiece ahora Voy a hacer las pancitas Y no Bueno, contame el juego En el menú No ponga las bolas de arroz Por favor Malo Porque si no esa pobre pájara Se van a tener que gastar en el año 4000 Bueno Juego de hoy ¿Cuál de estos componentes Se presenta con mayor porcentaje En el aire? Ah, muy bien Maybe ¿Será el nitrógeno? Quizás el oxígeno Maybe ¿O tal vez el dióxido de carbono? ¿Usted qué dice? ¿Usted piensa que respira más nitrógeno que oxígeno? ¿O respira más dióxido de carbono que oxígeno? ¿O más oxígeno que dióxido? ¿O que nitrógeno? ¿O que nitrógeno? No, nitrógeno yo lo descarto ¿Usted descarta nitrógeno? Descartes ¿Usted piensa y luego existe? Claro ¿Nitrógeno? No, no, no Para mí No sé ¿Usted entra la B y la C? Bueno, no sé Me quedo pensando Después en la siguiente Te digo cuál de las dos me decidí Vamos a ver ¿Qué es lo que nos depara El futuro y el destino? ¿Qué es lo que hacemos pancitos? Aquí en el final Después viene Chanchi Y después capaz que venga a ver ¿Sí, verdad? Ojalá Ya regresamos Alaynana Es tan rica él Así es, Parricito. Entras a YouTube. A YouTube y ahí nos vemos. Claro, nos podemos ver nosotros mismos. Y te pongo en la compu. YouTube. Multimedios Alicante. Y ahí me aparecen todas estas sandezas que hemos hecho. Claro. También te aparecen los programas de cocina. También los de cocina rica te aparecen. Claro. A mí me gusta ver, por ejemplo, la Dulce Vero, la vemos ahí también. Claro, a mi mami. Y a la Miriam Vera. Claro. Y a la otra señora, ¿cómo se llama? Idalina. Idalina. Y Pedro. Don Pedro. ¿Y Don Pedro el señor que está ahí? Cáceres. Muy cuchuflo. Bendito es entre todas las mujeres. Bendito es entre todas las mujeres. Escuchen una cosa. Estos pancitos los van a empezar a hacer hoy o tal vez el próximo mes de diciembre. No, hoy lo hacemos. Hacemos y hoy terminamos. Vamos a ver qué vamos a llegar. ¿Y cuándo los comimos? Antes de que llegue el chanchi voy a poner agua calentada. Ah, calentada. Ah, calentada. Ah, calentada. Bueno, desde que se enseña el consejo voy a calentar agua en el microondas por un minutito. Tengo el consejo, Camila. Bienvenido. Muchísimas gracias. Camón sanglazo, eh. Un minutito en el agua al microondas. Molto bene. Eh. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento y permítanme que siga con mis consejos que son tan interesantes para toda la familia y para salvaguardar, digamos, vidas y todo. La ciudad de las mascotas en la calle. El cuidado de las mascotas en la ciudad en la calle. Pasar a las mascotas es una actividad muy común en nuestra sociedad. Pero, ojo, no se deben llevar animales sueltos por las calles de la ciudad. Pueden escaparse y producir situaciones de peligro para otros usuarios de la vida pública. Existen correas caninas especiales para las mascotas que le dan el espacio suficiente para moverse mientras van caminando contigo. Y te dan a vos la seguridad que no irá lejos y no les pasará nada. Si quieres trasladar, por ejemplo, algunos pajaritos, siempre debes hacerlo en sus jaulas por su propia seguridad. Y si son gatos, debes hacerlos en bolsones o jaules especiales. La calle es un lugar peligroso para ellos. Imagina cómo te sentirías si algo malo les ocurriera. Cuidemos a nuestras mascotas. Pero, por supuesto, Chanti, qué emocionante y tan trágico o dramático que tuviste. Yo me imagino... Mirá, estás llorando porque no llores. Mirá, cómo te paseamos a vos, lo que digo yo, encadenado. Ahora, esto de pasear los pájaros... Chanti, vos cómo te paseás. No, yo me paseo directamente por mi cuenta. Claro, porque ya es adulto. Porque ya es adulto. Ahora, sería una tontería, creo yo, por ejemplo, de alguien que vive en un departamento y saque a pasear a un pájaro a la calle. No es verdad. A ver, permiso. Ustedes dicen, ¿qué es lo que vas a hacer? Estoy sacando para ser el pájaro. Es una tontería, la maña. Es mejor que dicen el cápajaro en la caula, ahí en el balcón. Qué sé yo. O le ponen una correa en el cogote al pájaro y sale para la calle. Bueno, mirá. Chanchi, sos un divino. Mirá lo que tengo acá. Agua calentita. Sí. Levadura. Ah. Lo que vamos a hacer es disolver la levadura... En el agua. En el agua. Voy a usar la manito. Sí, por favor. Para hacer masa, más y pan, a spam, usar las manitos. Vamos a desgranar o desmenuzar, porque no son granos. La levadura. La levadura. Tiene que dejarla que se disuelva bien, ¿verdad? Claro. Agua calentita. Yo lo he de... Usa el microondas, pero pueden... Calentar también el agua. Claro, utilizar la cocina de gas. Convencional. A mí me gusta mucho el olor a la levadura. A mí también. Dígame si no tiene ese olor a casa. Ese olor a pan recién hecho. Ese olor a casero. A casero, claro. Así es. Bueno, esto lo dejo acá un ratito. Sí. Y empezamos con la harina ahora. A ver, ¿qué vamos a hacer con la harina? El harina. A ver, voy a poner un bowl. ¡El harina! Harina de trigo. Un bowl bien, bien grande. Sí. Voy a colocar harina. A ver, a ver, a ver. Este me gusta. Ahí va. Voy a colocar la harina con un poquitito de sal y azúcar. Solamente eso. Eso es para que, digamos, que resalte los sabores harináceos. Exactamente. O harináceos. Pongo esto acá, nos damos un corte y después empezamos a meter mano en la masa. Ya regresamos. ¡Ahhh! 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 ¡Ayy! Tienes cansada vida La que huye del mundanal ruido Bebsi, mirá lo que le puso ahora Le puso un poquito de aceite de oliva Me digaste, mi vida Sí, por supuesto, señor Dije, hoy que estoy en casa Me voy a ir a visitar a Luana Ay, nosotros, Cotillo Bueno, pero la verdadera protagonista De este programa es Luana No sé, chupame ya tampoco, eh Gracias No, no creo que sea así Chupame ya, esta pendeja chica Harina, un poquito de sal, azúcar Un poquitito también, aceite de oliva Bien, aceite de oliva Después un poquito de aceite de oliva En la harina Ahora puse, reciéncito, vieron que puse El agua Eh, no Con la levadura Lo que hacemos es ir Mezclando, mezclando, mezclando Mezclando, mezclando, mezclando Estamos muy intrigados con tu vida personal, Betsy ¿En serio les ha causado admiración? Bueno, admiración no sé Pero estamos intrigados ¿Qué quieres que te diga? Si pregunten alguna cosa que deseen saber Que yo de alguna manera les... ¿Lo explicas? Bueno, a ver Lo que queremos saber es que ese es tu novio Ah, ¿quiere que les hable de chorizo viernes? Ah Sí, estaría bueno que nos hablara ¿Cuándo llegó, por ejemplo, al país? Hace muchísimo tiempo El vino... ¿Sabes qué? Me hace reír, Betsy Pero el vino como turista primero Después me conoció y se arrancó Y se quedó enamorado flechado ¡Claro! Bueno, mirá Quiero explicar un ratito Tengo la masa ¿Sí? Esta masa lo que hacemos es dejar reposar por una hora Para que leude ¿De quién se ríe? Me estoy riendo Es su masa ¿A usted no parece...? ¿Por qué? ¿No le parece que le falta un poco de harina eso? No Pero es atopigajosa Y es así la masa De la levadura De la levadura, para pan La masa ¿Para mí qué le falta harina? Porque eso es un chicle No, mirá Hay masas que son las famosas masas chicle Que así... Te puedes callar y no defender lo indefendible Bueno, esto vamos a dejar reposar Tapadito Sí, mejor En un lugar Tapadito Manoel En un lugar cálido Oscurito Sin humedad Bueno, ahí Lo que pasa es que el canadá tiene paciencia para la cocina independiente Cero conocimiento La masa no sabe que es así El conocimiento exactamente Es paciencia Es así Bueno Ay, ¿a dónde llegaste? Clarita Acá tengo ya la masa leudadita Acá tengo mi harina extra Voy a acercar todos los ingredientes Bueno, escuchame una cosa, Bepsi ¿Casamiento? No, hemos hablado de formalizar de esa manera nuestra relación Ah, bueno, está bien Pero porque Luanita te quiere hacer el catering Desgasificamos la masa Ah No, eso del catering era en serio No sé por qué se está riendo No me río de lo que dice esta niñita Mirá Esa parte yo nunca he entendido de la masa, por ejemplo ¿Qué? Se deja leudar durante dos horas Sí Después cuando está leudada O sea, cuando ya gasificó la masa Hay que desgasificarla Que sí ¿Y para qué? Es así ¿Y para qué se le gasifica entonces? Bueno, mirá Vamos a cortar bollitos ¿Te parece bien? Muy bien A ver, acá está mi cuchillo Bueno, ¿querés que Luana te haga el catering? Sí o no Qué malo ¡No! Pero usted se ofreció Y claro Escuchame, ¿querés que te haga el catering Luana? No contesta, está loca Vense a hablar ahora, dale Bueno, si hay mucha insistencia, sí Bueno Cortamos bollitos Sí El bollito cortamos hasta la mitad Sin cortar todo A ver Es como que le hacemos un huequito ¿Se entiende? Si ese es un bollo Yo soy Brad Pitt No, nada, todo bien Qué malo que eres Todo bien Mirá ¿Va queso cheddar? ¿Eh? ¿Va jamón San Blas? Sí Hice un bollo chiquitito nada más Pero son bollos Cerramos Y ahí volvemos a abrir la formita del bollo ¿Ves que es un bollito redondito? ¿Qué se burla mi bollito? Bueno Esto va al horno Sí, horno fuerte Pincelamos con un poquito de huevo Que tengo acá Para que queden bien doraditos Y después les muestro cómo quedan los super panecitos Ya regresamos ¿Usted le va a hacer eso para el casamiento de Pepsi? Sí Empiece hoy Porque se va a casar en el 2028 ¡Está loquita! ¡Ahora! Estamos a la espera De los pancitos rellenos con queso cheddar Ya están listos ¿Eh? Ya están listos Mirá Ya lo sacó del ¡Oh! No, obviamente que no Estos panes van como 20 minutos al horno A 190 Pero ¿A 190 qué? Grados Claro Celsius o Fahrenheit Lo mismo No Celsius Claro No Ay, me sacaste lo que te estaba contando Perdón Claro, que ya lo hice antes Porque 20 minutos acá No, los otros están ahí en el horno otra vez o no Claro Hice doble Doble tanda Pero siempre Tiene que ser así en un programa de TV De Cuisine Es así Le leo la receta entonces A ver ¿Ven cómo sale el queso? A ver Queda una locura A ver Panes rellenos con jamón, San Blas y queso Entonces Ingredientes 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 300 centímetros cúbicos de agua tibia 30 gramos de levadura copal Ah, qué riquísimo 500 gramos de harina Una cucharadita de azúcar Tres cuartos de cucharadita de sal Tres cucharadas de aceite de oliva Un huevo que es para pincelar 7 fetas pequeñas de queso cheddar 7 fetas pequeñas de jamón, San Blas o cheese Los ingredientes son todos deliciosos, señorita Luana Pueden jugar tanto con esto Pero no creo que la comida sea para jugar No, 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 no es lo que es jugar Sino que cambiar los rellenos ¡Ah! Que es el catupiry ¡Ah! Evidentemente Que es el catupiry Y que se le puede poner otra cosa El catupiry me encanta Queda buenísimo La pizza de catupiry es muy rica Así es, es como una pizza más o menos Como un pan Como un pan pizzini Así es O pizzero Así es Así que pueden ir variando con los rellenos ¡Ah! Que sería una verdadera delicia, ¿verdad? Bueno, estos yo los tengo que probar dentro de unos minutos Y después les daré mi opinión Que seguramente de una de 10 será 11 Que no es tanto constructiva Muchas veces Bueno, contame tu jueguito A ver, yo les preguntaba a ustedes Les preguntaba hace un ratito ¿Cuál de estos componentes se presenta con mayor porcentaje en el aire? El nitrógeno, el oxígeno o el dióxido de carbono Voy a preguntarle a esta sabia cuchufla que tengo al lado Sí Señorita Pepsi Conteste por favor Con muchísimo gusto ¿Cuál de estos elementos hay más en el aire? Nitrógeno, oxígeno o dióxido de carbono Yo descarte nitrógeno, ¿eh? Usted descartó nitrógeno Sí Muy bien, vamos a escucharte Se denomina aire la mezcla de gases que constituyen la atmósfera terrestre Y que permanecen alrededor de la Tierra por acción de la fuerza de gravedad El aire es que se llama El aire es esencial para la vida en el planeta Es particularmente delicado, fino, estereo y si está limpio, transparente Muy bien, muy bien aprendida la lección, pero todavía no me contestás cuál de los tres gases. Espere por favor, en proporciones ligeramente variables está compuesto por nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21% y vapor de agua entre 0 y 7%, ozono, hidrógeno y gases nobles como criptón y argón. O sea que nitrógeno es lo que más hay. Exactamente, es lo que acabo de decir. ¿Y qué respiramos nosotros entonces? ¿Nitrógeno? Para mí que estás medio loca vos, pero después vamos a hablar bien de esto. Bueno, según la Bepsi, nitrógeno. Y sí, nos vamos a un otro programa entonces, un beso. Nos quedamos sin tiempo, chau, chau, chau. La revista Cocina Rica presentó a Luana Bombeí. Con la participación especial de Chanchi, Coti, Parri, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos. Fue una revisación de Alicante.